Lo que ha sucedido en este momento con las exportaciones es que durante el mes de mayo las empresas, al ver la crisis, decidieron sacar sus inventarios aceleradamente. Entonces, el impacto mayor de las exportaciones en la crisis que estamos viviendo se va a ver en el mes de junio y en el mes de julio. Si bien es cierto que hay algunos productos que sufren menos, por ejemplo, el café, ya se exportó la mayoría del café. Entonces, en ese rubro no hay tanta afectación. Sin embargo, debido a que la logística asociada a tener los cultivos adecuados y bien abonados para la próxima cosecha, probablemente vamos a tener afectaciones en las cosechas 18-19 y en las cosechas del año 19 y 20. ¿Qué pasó? Que los inventarios ya los sacaron. El problema es el acopio. Cuando tenés ese tipo de problemas logísticos, obviamente se te va a disminuir tu capacidad productiva. Y esos impactos se van a ver más, pensamos nosotros, en estos meses que vienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!